Pues creo que en España tendremos uno o dos casos aislados como los países de nuestro entorno Francia, Italia e Inglaterra. Entonces, parece sensato decir que en esto es una aventura y no las manifas del orgullo. ¿Qué le dirías a tu hijo? Jejejejeje. Bueno, me diría que fuera con el culo para la pa...